Juan Carlos Loera de la Rosa, líder del Movimiento de Regeneración Nacional, calificó de mentiroso al gobernador del estado Javier Corral Jurado, tras dar a conocer los resultados del primer informe de gobierno, diciendo que está lleno de mentiras. A replicar el informe de Javier Corral, la mayor parte de lo que dice es mentira, no se ha atendido el asunto de la seguridad pública, no hay crecimiento económico en el estado de Chihuahua, no se ha atendido el origen del problema de la violencia, no se puede combatir el problema este de seguridad pública con más violencia y mucho menos con la incapacidad que ha reflejado el fiscal. También el gobernador Corral ha intervenido en asuntos que no le corresponden, no ha respetado la división de poderes. Yo lo resumiría en una frase, estamos peor que cuando estábamos peor. Es decir, no hay un verdadero avance en el estado. No ha cumplido con la promesa que hizo de atender, de que se hiciera justicia en la cuestión de la economía, sobre todo de lo que se destina por parte del gobierno del estado para infraestructura. No hay ninguna obra de infraestructura importante, urbana. El asunto de la Junta Municipal de Aguas tampoco se ha cumplido. Él prometió que se le iba a dejar al municipio que la manejara y todo eso fueron falsas promesas de campaña. Porque mira, hay cosas muy consistentes, que constan. Yo estuve dos meses en la Sierra de Chihuahua, el gobernador no ha viajado a la Sierra de Chihuahua, no ha ido a Batopilas, no ha ido a Guadalupe y Calvo, apenas fue a Huachochi hace unos días. Todo el suroeste, el estado no lo ha atendido. No hay un programa para los adultos mayores cuando dijo que iba a ser prioridad. Lo del asunto de la educación gratis para los universitarios fue hecho únicamente de corazón, también fue mentira. Esos son los índices de delincuencia que hay. Gracias.